Hola, hola, soy el Padre Pepe y hoy me gustaría hablar acerca de la cruz, porque yo creo que hay muchas formas en las que podemos malentenderla y que nos puede traer problemas para nuestra vida espiritual. Especialmente ahora que entramos hacia el final de la cuaresma, en este último día del retiro, pues yo creo que es importante antes de entrar en la Semana Santa en ver cómo la cruz puede ser malentendida y causarnos más problemas que ayuden. El primero es si entendemos la cruz como en vez de ser una fuente infinita de misericordia, entenderla como una fuente infinita de culpabilidad. Yo creo que a mí me recuerda mucho hablar de este tema, pues el pensar en una madre. Una madre pues le toma mucho esfuerzo cuidar de sus hijos, ayudarlos a que se desarrollen, pues darles lo que necesitan, le toma su tiempo, su esfuerzo, cargarlos en su vientre y podríamos decir, ¿qué es lo que esa mamá desea para su hijo? Pues lo que desea es una vida plena, que todo su esfuerzo se traduzca en una vida plena para su hijo. Pero imaginémonos que alguien dijera, pues lo único que yo siento hacia mi madre es un tremendo sentido de culpa por todo lo que hizo por mí. Yo creo que eso pues no es lo que Dios quiere, no es lo que quiere una madre, no es lo que el amor mismo nos llama. Y bueno, ¿cómo entender la cruz? También otra forma donde nos puede causar problemas es ver como si el padre requiriera, necesitara de la cruz para salvarnos. Yo creo que la cruz nos salva, sí, definitivamente. Pero el cómo nos salva es importante, porque el padre pues no es alguien masoquista que quiere el sufrimiento, como si hubiera una ley universal que sin la muerte de Jesús pues no pasa la salvación. Yo creo que hay algo de eso que nos ayuda a entender parte de la cruz, pero que no es la historia completa. La pregunta sería, ¿cómo nos salva Jesús la cruz? Yo creo que es importante recordar que hay una unidad entre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y que si la separamos entonces es que vienen muchos de estos problemas. Si la muerte en sí fuera lo esencial, pues tal vez no necesitamos ni la vida ni la resurrección. Jesús no necesitaba haber venido a la tierra y enseñado y sanado. Y el padre pues tampoco necesitaba resucitar a su hijo. Con la cruz hubiera sido suficiente. Pero la realidad es que tenemos las tres. ¿Y por qué? Bueno, primero, ¿cómo entender? Una lleva a la otra. La vida de Jesús es una vida de misericordia, de amor, de entrega, de vivir en la verdad y en la justicia. Y esa vida es la que lo lleva a la muerte. Jesús, a través de su enseñanza, nos enseña cómo vivir una vida que es de verdad transformadora del mundo. Una vida que de verdad vale la pena. Es una vida vivida en el amor y la misericordia donde Jesús dice, prefiero morir antes de odiar. Prefiero morir antes de dejar de hablar del amor de Dios y su misericordia. El problema es que entre más Jesús mostraba la misericordia de Dios, más ponía nerviosos a todas las fuentes políticas y religiosas de la época. Más los hacía quedar en evidencia de la hipocresía, de las cargas pesadas que ponían sobre la gente. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que la vida, su predicación, su forma de vivir en la verdad, en la justicia, en la misericordia, en el amor, es precisamente lo que lo lleva a la muerte. Y Jesús vence al mal, pero con las herramientas del bien. Nos enseña Jesús cómo vencer al mal con el bien. Y es amando inclusive cuando te digan que no ames. Amando, mostrando misericordia inclusive cuando te digan eso no se puede aquí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando vienen consecuencias de hacer el bien, el cristiano acepta lo que venga. Pero, inclusive ahí no se queda la historia completa. Porque podríamos decir, bueno, pues aquí está el camino de Jesús, pero pues acabó en la muerte. Sin la resurrección, podríamos decir, pues tal vez hay otros caminos que son mejores. El camino de los políticos, el camino de los artistas, el camino de tanta persona. Y tal vez es su mejor camino. Sin embargo, el Padre en la resurrección nos dice, este es el camino. No es uno entre muchos. Este es el camino. No, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es uno entre muchos. Esta es la forma que de verdad transforma al mundo. Y la muerte no tiene la última palabra. Podríamos decir, parece un plan frágil. La cruz hace como que todo se desmorona. Sin embargo, vemos dos mil años después que el Imperio Romano se cayó. Y vinieron otros gobiernos y otras instituciones por miles de años que también han perseguido a los cristianos por hacer el bien. Por hablar de la justicia y de la misericordia. ¿Y qué sucede? Que dos mil años más tarde, la institución caritativa más grande del mundo es la Iglesia Católica. Que es la Iglesia Católica que se encuentra saliendo a ayudar en Ucrania, a ayudar cuando hay terremotos, a dar ayuda caritativa de comida, de hospitales, a donde hay necesidad, inclusive por encima de las fuerzas del mal de estos días, de nuestros días. El cristiano sigue llamando. ¿Y qué sucede? Pues que nos damos cuenta que esa forma de Jesús, aunque parece tan frágil, es la forma que de verdad es imparable. Y ante nuestras muertes, ante nuestras dificultades, ante nuestras cruces, también la resurrección nos recuerda que eso, ese dolor, esa muerte, esa dificultad, no tiene la última palabra, sino que hay vida más allá de la muerte. Que Dios está por encima de esto que parece ser todo. Y por eso el cristiano siempre vive la cruz. desde la vida de Jesús y vive la cruz desde la resurrección con esperanza. Así que, pues en este tiempo de cuaresma valdría la pena que pusiéramos nuestra mirada en la cruz como el punto central, pero la cruz como conexión a esta vida que Jesús nos enseña y esa vida plena que va por encima de cualquier muerte a la que Jesús nos llama y el Padre nos invita. Así que, que el Señor los bendiga y que este tiempo de cuaresma sea de bendición, que este tiempo de Semana Santa sea un tiempo de entrar en la cruz desde la esperanza, desde el mensaje de Cristo. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video